Si fuera dueño de la tierra toda La tierra toda ante tus pies pusiera Si fuera Dios hasta los cielos diera Por solo un beso en tu divina cielo Mis noches son para soñar tu imagen Tu imagen es para encantar mi vida Mi vida es para ti venga querida Y tu para mi eterna adoración Yo me voy mamá que yo me voy pa' oriente Yo me voy mamá que yo me voy pa' oriente Dos cosas tiene Santiago que no la tiene La Habana El conquiste muy sabroso y el cruz que bota la tapa Yo me voy mamá que yo me voy pa' oriente Yo me voy mamá que yo me voy pa' oriente Cuando suben los choferes de Santiago para Zongo La gente le va diciendo callita que se me sale el mondongo Yo me voy mamá que yo me voy pa' oriente Yo me voy mamá que yo me voy pa' oriente Si te quieres divertir sube al puerto de Boniato Y verás en espejuelo como se bajan los gatos Yo me voy mamá que yo me voy pa' oriente Yo me voy mamá que yo me voy pa' oriente Yo me voy mamá que yo me voy pa' oriente Yo me voy mamá que yo me voy pa' oriente Yo me voy pa' oriente Yo me voy pa' oriente